Jorge Contreras Recibiendo Música, música maestro Recibiendo Con aplausos Esto se llama así Exhibición del Riendas Largas Música Ahí tienen el saludo Música 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 ¡Gracias! 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 Aquí estamos viendo un aire de alta escuela denominado Passage. ¡Fuerte un aplauso! ¡Así! ¡Ahora sí nos vamos entendiendo! ¡Gracias! 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 Aquí estamos viendo el Piaf. Es un baile denominado Piaf dentro de la alta escuela española. ¡Fuerte el aplauso para el Piaf! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Fuerte los aplausos! ¡Que se escuchen! ¡Caray! Por ahí hay problemas... del micrófono. A ver, veamos. ¡El aplauso es sin duda! ¡Aunque por ahí hay el problema! Allá estamos, bien... ¡Dito! Esta escuela Sean ustedes Sí, bueno Qué delicadeza Qué escuela a un animal Algo semejante Ahí lo tenemos sentado Caballo cadete Bonito el aplauso para el cadete Sobre todo para el señor Jorge Contreras Mejor instructor de caballos A la alta escuela española Ahora hablamos de Miguel Contreras Y sin faltar Doble diana Para despedirlo Él se retira Hace su exhibición Y el público sigue aplaudiendo El mariachi estrellas de Jalisco Con Bonita Diana Esperando que nunca nos falte Que vuelva pronto con nosotros Algo muy especial Muy lindo Trabajo, dinero y tesor Paraná